Estos son los números de las Águilas de la América en finales, en los partidos de Ida, en el Closura 2002, pierde contra Necaxa dos goles por cero, contra Tecos, empata uno, termina siendo campeón en esas dos ocasiones, contra Pachuca, pierde dos goles por uno, no fue campeón, contra Cruda Azul, perdió uno cero, y todos sabemos la historia de aquel 2013, contra León en la apertura 2013, pierde dos cero la Ida, y también termina perdiendo en la cancha el Estadio Azteca, no fue campeón contra Tigres, perdió uno cero y sale campeón, contra Tigres en la apertura 2016, empata y no sale campeón. Esos son los números de la América en los partidos de Ida, es decir, ¿hay algo definido en esta serie, Dionisio? No, no lo hay, todo puede pasar, pero hace un momento hablábamos de algunos datos que la gente no le gusta porque las cifras no juegan o las estadísticas no juegan, pero terminan siendo el reflejo de lo que en algún momento ha pasado, de los últimos 12 partidos que América ha enfrentado a Monterrey en el Azteca, América tiene 8 victorias y 4 empates, entonces la tendencia indica que aunque sea por la mínima y después esto se vaya a tiempo extra penales, América tiene posibilidades, probabilidades y posibilidades de ganar el próximo domingo. ¿Piensas lo mismo, Adal? Sí, en lo absoluto veo algo definido, creo que pierde la gran oportunidad, Rayados, así como lo hizo Conecaxa, perdió una gran oportunidad de liquidar en la serie, no digo que acá se podía, pero sí podía conseguir una ventaja más cómoda, más amplia, meterte a la cancha del estadio Azteca, a mi entender hoy por hoy en el fútbol mexicano los estadios que más pesan, en primer lugar el Volcán, el segundo, el Azteca cuando juega el América en este tipo de instancias pesa. Yo tengo mi duda del Volcán, ¿eh? No, 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 ¿el Volcán no pesa? Tengo mi duda, yo no lo vi que pesara en la final de Libertadores, en ese 0-0, por ejemplo. Pero por eso ya no va a pesar. No, 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 yo me refiero... O sea, en general es un estadio muy difícil, la gente aprieta, empuja, motiva a los huyos. Una cosa es que se llene y otra que termine pesando tal de acuerdo al porcentaje. Pero a lo que voy, Dionisio, es pregúntale a Monarcas, Monarcas, llegó a la cancha del estadio Azteca con una sonrisa de oreja a oreja creyendo... No, estamos hablando del Volcán, ahora hablamos del Azteca. Por eso. Pienso que aún así pesa más el Azteca que el Volcán. Pesa mucho el Azteca, por eso creo yo que deja escapar una gran oportunidad ayer Rayado. Mauricio Pedrosa, ¿para ti esta ventaja que saca Rayados y es definitiva? Sí, depende del equipo... No, de ninguna manera, Tocayo, de ninguna manera. Y los primeros que lo saben son los propios Rayados de Monterrey, es el propio Turco Mohamed. De ahí la desesperación ayer del Turco de ver que sí habían inclinado la cancha. Pero creo que también esto nos debe llevar a otra reflexión. Podemos detenernos un segundo a reconocer el brillante trabajo de Miguel Herrera a lo largo de este semestre. El partido de ayer fue un reflejo de la temporada para el América. Tener que ajustar sobre la marcha. La lesión de Andrés Ibargüen, tener que habilitar a otro futbolista por el costado derecho, donde no estaba acostumbrado a jugar. La expulsión, jugar una final de visitante de ida con 10 hombres en medio de tiempo y casi arrancar el empate. Miguel Herrera ha hecho un trabajo magnífico, casi casi impecable con el América. Una dirección técnica fantástica. Yo por eso mismo creo que Miguel Herrera es el que puede ganar la final el domingo. Decisiones específicas. ¿Qué jugador? ¿En qué posición? ¿En qué momento? Es lo que le pueden dar al América el título el próximo domingo. Y tengo mis dudas de que Andrés Ibargüen esté en condiciones el próximo domingo para jugar el partido de vuelta. Tienes tus dudas, pero en el tema de Renato, yo creo que a como esté Renato, no sé... Tendrá que jugar. Sí, a eso voy. Uno tendrá que jugar. Va a tener que jugar, tiene razón. Dos, el Piojo se ha coronado las dos veces en el Azteca, aunque Cruz Azul cerró administrativamente. Cuando la gente dice es que Mohamed, hay que recordar que en su momento se coronó en Toluca de visitante. Así que Mohamed, por lo menos, las papas calientes de visitante a él no le pesan. Hay que ver qué pasa con el cuadro dentro de la calle.